Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Diego y espero que no estén escuchando el ventilador que tengo acá al costado pero es que hace mucho calor acá en Argentina y no me queda otra que dejarlo prendido o me muero En fin, en este video quería hablarles de Summerville, el juego indie de los creadores de Limbo, de los creadores de Inside que salió hace poquito, dos de esos creadores se separaron, hicieron su propio estudio que ahora se llama Jam Ship y crearon su propio juego, su propia forma de desarrollar juegos, se fueron por el costado y nos trajeron una nueva obra, digamos Si ustedes recuerdan, Limbo e Inside dejaron un muy buen sabor en la mayoría de los gamers, son dos juegazos, son muy buenos juegos indies Son ese tipo de juegos de aventura, plataforma, que son más de una experiencia única o sea, lo jugás una vez y tenés que esperar mucho tiempo para terminar olvidándote de la historia y volver a jugarlo otra vez porque no tiene mucha rejugabilidad Bueno, es el mismo estilo de juego También había un juego muy clásico en Sega Genesis que se llamaba Out of the War que es, creo que es así se llama, si no corrijanme o me voy a corregir yo mismo en la edición del video pero que es más o menos del mismo estilo y es el padre de todos los juegos de este estilo Ok, sabiendo eso, yo tenía mucho hype por este juego en particular y la verdad es que me sorprendió, pero no para bien, sino que para mal La verdad es que no esperaba decepcionarme tanto Sí, déjenme expresarme porque esto es más que nada hoy Hoy termino el juego, el juego salió creo que el lunes y la verdad es que en realidad lo jugué en dos sesiones nada más y tranquilamente lo podés terminar en una sola sesión El juego es muy, muy corto, en, no sé, dos horas, tres horas lo podés terminar fácil Yo lo jugué separado, pero ¿por qué? Porque el juego está lleno de bugs y glitches tiene problemas de audio, tiene problemas de gameplay en sí, de performance del mismo juego tenés caída de frames zarpadas de la nada y no es un juego que exija demasiado en sus requisitos de hecho yo sobrepaso los requisitos del juego por mucho pero tiene, como te decía, problemas de audio que son molestos tipo la música se va de la nada escuchás como si el sonido estuviera saturándose constantemente tenés problemas de gameplay como por ejemplo pero problemas graves que a veces el personaje no reacciona como vos querés problemas con las cámaras porque es un juego muy... vos no tenés control sobre la cámara sino que tenés una cámara que va yendo, digamos, así de costado o sea, va siguiendo a tu personaje y si te podría dar un ejemplo no sé, las cámaras fijas en la época de Playstation 1 como Resident Evil en este caso las cámaras por momentos se vuelven locas y generan problemas visuales que a veces querés ver algo y no lo podés ver porque tu personaje se tiene que ir allá a lo lejos en el mapa y no ves nada porque está todo chiquitito y la cámara no te ayuda tenés problemas con el personaje que no reacciona de la manera que vos querés que no tiene como bien programado el tema de los contactos con las cosas o las colisiones también tenés problemas de glitches que arruinan escenas a mí me pasó en particular en una escena muy emotiva que estás reencontrándote con tu familia y de repente ping, desaparece un personaje y es como que te arruina ese feeling, ese sentimiento de uy, estoy remetido en la historia de repente un glitch horrible te arruina eso no es tan grave, no es el fin del mundo pero teniendo en cuenta que es un juego que vas a jugar una vez que es de una experiencia y es clave que todo funcione bien otra cosa que me pasó también son bugs o sea, tengo entendido si, no, corríjame los glitches son cosas que pasan en el juego que son errores gráficos que se ven horribles pero te permiten seguir jugando los bugs, a diferencia, son cosas que errores del juego que te prohíben continuar eso creo que es la diferencia mayor entre glitch y bug si no, corríjame en los comentarios pero técnicamente tengo entendido eso o al menos lo tengo entendido así de toda la vida bueno, también hay bugs es decir, hay errores que no te van a permitir continuar en el juego y son bastante molestos porque tenés que reiniciar la sesión el capítulo y todo eso y muchas veces como me pasó al inicio del juego un bug no te permite terminar un acertijo porque es un juego de acertijos y vos pensás que no estás resolviendo el acertijo porque no podés pero en realidad es porque hubo un error y vos no lo conocés a mí me pasó que no sé, tenía que hacer que una pelotita vaya y se reconcilie con sus amigos y vengan y me digamos destruyan una pared y me dejen pasar ¿qué pasó? la pelotita que yo liberé se buggeó y se fue para una punta del mapa entonces como un idiota quedé 10 minutos no entendiendo qué tenía que hacer hasta que realmente reinicie y después cuando lo reinicie lo hizo de una esas cosas son molestas y la verdad que el estado actual del juego me parece que es pésimo que está bastante mal para un juego que recién se lanchea digamos que recién sale a la venta yo lo tengo por digamos el pase de Xbox vos lo podés comprar en Steam o si tenés el Game Pass de Xbox directamente te viene ahí entre los juegos entre la bocha de juegos que podés jugar con el Game Pass no te molesta tanto porque la verdad es que yo tengo el Game Pass para jugar más otros juegos como no sé Hitman no sé el Doom lo que sea el Persona Royal entonces no te jode pero si vos lo compraste en Steam o lo vas a comprar en Steam para poseer el juego la verdad pensátelo porque está lleno de errores y yo esperaría que lo parcheen de hecho también aunque lo tengas digamos en Game Pass no lo juegues o si querés jugarlo no soy nadie pero mi recomendación es no lo jueguen hasta que se parcheen hasta que lo arreglen hasta que realmente el juego esté terminado se nota como que está rugeado como que está apurado y yo tengo la teoría de que debe ser de que el estudio fue presionado o por Microsoft que tenía que salir a la venta el juego o sea tenía que salir porque yo tengo entendido que Microsoft sí o sí todos los meses tiene que traer algo nuevo algún título y le habrán puesto una fecha a estos tipos o sea le habrán dado plata le habrán dicho mira yo te doy plata pero vos también entregámelo a esta fecha y yo creo que por presiones lo habrán entregado así el juego en sí lleva años de desarrollo o sea más de 5 años si ustedes siguen al director y al artista que está detrás de esto pueden ver videos viejos de YouTube es más les voy a mostrar de ahí para que vean en el video y el juego está hace años en desarrollo yo no sé si se cansaron y lo entregaron así nomás o si los apuraron y bueno no les quedó otra pero bueno no tengo la información lo único que sé es que el juego no está en un buen estado de hecho si van a Steam y las opiniones son variadas tienen cosas hay como más está por llegar a 100 negativas reviews negativas y ustedes saben que cuando en Steam hay opiniones variadas significa que el juego no funcionó al menos es dudoso a no ser que estén trolleando con las reviews pero yo desde mi punto de vista puedo dejarte eso expresado yo creo que si vos tenías deseo de jugar este juego lo mejor que podés hacer es esperar y volverlo a jugar cuando o sea y jugarlo por primera vez cuando más o menos sepas que está parchado no recuerdo si Limbo la primera vez que salió a la venta o Inside tuvieron esta cantidad de problemas no lo recuerdo porque yo Limbo e Inside lo jugué un poquito de tiempo después de que ya salió por primera vez es decir yo llegué a esos juegos por recomendación de la gente en este caso la verdad el juego no está ni cerca de cumplir lo que uno esperaba de él y me siento un poco decepcionado porque la verdad es que cuando vos seguías a los creadores de este juego y ibas viendo cómo lo iban desarrollando y todo eso la verdad es que no es un juego que vos digas bueno tienen la obligación de sacar el juego ya mismo no es como Cyberpunk que por ejemplo les mandaban amenazas de cartas o sea cartas con amenazas diciendo saquen el juego o se mueren o vamos a matar a su familia y terminaron sacando el juego apurados porque les hincharon las bolas no en este caso ellos no tenían ninguna presión así que no sé se siente extraño de que hayan rusheado el juego así quizás se cansaron del proyecto y lo querían entregar y ya no lo sé en definitiva lo que puedo decir es que casi siempre hago un review de los juegos que juego y es un vale la pena o no en este caso diría que esperes más que nada no digo que es mal juego porque después se nota la intención del juego se nota el arte del juego es una maravilla es una cosa que vos decís no se puede creer está muy bueno como visualmente es espectacular parece un wallpaper cada cuadro es un wallpaper el problema es que después del gameplay es muy light es casi caminar hay muy pocos acertijos muy poca interacción también o sea vas tocas un objeto prendes una luz listo sacaste una pared y seguís caminando no hay mucha interacción no hay mucha resolución de cosas que vos puedas hacer es más como ok es algo visual lo estoy viendo se ve hermoso pero dejame algo de gameplay creo que en ese lado inside tenía más acertijos limbo tenía un poquito más acertijos había más jugabilidad acá está olvidadísimo el tema del gameplay y nada la música está bien cuando suena bien o sea cuando te dejan escucharla el arte es sensacional realmente creo que es top es como con inside debe ser me gusta ese estilo así como de témpera pero no sé si se dice de témpera pero es típica ilustración de wallpaper que ves en internet y encima minimalista o sea tiene toda esa onda el único problema que le encuentro es ese el gameplay y la cantidad de bugs asquerosos que tiene en fin si ustedes jugaron este juego me gustaría que dejen abajo sus comentarios para si otras personas no solo piensan que yo tengo la única el único punto de vista dejen ustedes abajo sus comentarios esto ojalá en el futuro cambie ojalá que haya un parche y lo arreglen pero a mí como primera experiencia medio que me lo arreglaron el juego y por más que lo parchen yo no sé si lo voy a volver a jugar porque ya conozco la historia es como que no sé otra cosa la historia a mí me gustó es básica cumple pero no es nada del otro mundo en fin dejen abajo sus comentarios y los voy a estar leyendo y los voy a estar leyendo y los voy a estar leyendo